Presidenta, mi saludo muy fraterno, muy cordial a todos los asambleístas aquí presentes, convencida de que el amor es el arma más poderosa y más silenciosa para cambiar y transformar el mundo. Yo quiero solidarizarme con esta resolución que ha propuesto nuestra querida compañera Norma Vallejo, porque creemos que estamos en este mundo para ser esa semilla de cambio, para ser entre transformadores, para realmente mejorar la calidad de nuestros conciudadanos. Y por eso también es momento de aplaudir a todas las personas que hacen salud en el Ecuador, aquellos que vieron la vocación perfecta para servir a todos sus conciudadanos, sin ver sexo, condición social ni política. Quiero llegar con un saludo fraterno a todos aquellos servidores que no conocen de esfuerzo, que no conocen de cansancio, que no conocen de una vida privada, sino que ante todo está el servicio a los demás. Esta resolución no solamente tiene que quedarse en papeles, sino también de muchas reformas, de muchos beneficios para este gremio, que realmente le ponen la sal, le ponen ese amor que necesitamos todos los seres humanos cuando atravesamos por situaciones de salud. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos tenido un familiar o hemos sentido en carne propia lo que es estar enfermo. Y creo que lo que hacen los servidores de la salud en esos momentos en los que más necesitamos de apoyo, señora Presidenta, señores asambleístas, es muy plausible, es muy loable. Por eso, mi felicitación a todos, reitero, y también a Norma Vallejo por haber puesto en la palestra de la Asamblea Nacional esta resolución que vaya también, no solamente, y es lo bonito también, señores legisladores, no solamente traer aquí las cosas malas, las cosas negativas, sino también que todos los ecuatorianos, que todo el mundo, conozca de las pequeñas y silenciosas obras que a veces hacen muchos conciudadanos, pero que ayudan a mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Mi aplauso, felicitación a todas las personas. Y en buena hora también que en el primer punto se debatió sobre la ley orgánica para organizaciones sociales, porque creo que muchas de ellas van a estar encaminadas, también encaminarse a estos objetivos que están contemplados, objetivos de desarrollo sostenible para mejorar la salud de todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias a todos ustedes.